El festival es una acción de verdad importante ligada a la vida de lo teatral, buscando que estén participando desde sus inicios los creadores que están queriendo convertirse en profesionales de esta disciplina, así como también que la disciplina que está trabajándose en diferentes preparatorias, bachilleratos y facultades, pero que no la desarrollan especialistas o estudiantes hacia profesionalizarse, puedan también participar de la misma. Todo este proceso se construye además con acciones que van desde talleres, obras invitadas de ámbito nacional e internacional y una serie de seminarios especializados con el fin de construir una generación que se encuentren en ese proceso estudiantes de edades muy parecidas que van viéndose las caras, reconociéndose en los gustos, en las tendencias, en aquello que creen que es y que quieren que sea para ellos en su vida. La disciplina teatral, sus temáticas, sus formas de ser construida y dentro de todo esto nos encontramos en una fiesta. Pues a todos los fanáticos y los no fanáticos de lo teatral los invitamos a sentir nuestra juventud, a sentir las preocupaciones de nuestra juventud y sentir cómo a través de una disciplina comunitaria que se construye viéndole la cara al otro, algo tan importante que a veces se nos olvida, el teatro lo que nos va a permitir es sentarnos escuchando a otro. Eso es algo que nos permitirá descubrir muchísimas cosas. Por eso los invito a todos que vengan del 9 al 17 de febrero, todas las funciones son entrada gratuita, corran, lleguen temprano, sé que habrá peleas por muchas de las obras, pero para eso estamos aquí, para atenderlos, para atenderlos muy bien y para que sientan que Cultura UNAM y Teatro UNAM son su casa. De verdad, muchas gracias y aquí los esperamos.